Bueno, 9z, jugando bastante rápido Bastante ofensivo el Pro Los agarra de costado, de coste, de costadito Espectacular, doble headshot con la Goss Pula justicia, consigue la tercera Y cuidado porque esta ronda se orienta para la Violeta Se orienta para 9z Comienza la colocación del Spike Y únicamente Delsic y Klaus Tienen que retomar el sitio Están al revés las fotos, me confundí Están las fotos de Kessnit En la solapa de Delsic Me acabo de dar cuenta Estoy loco, me estoy volviendo loco Finalmente llegó el día, pero no Pequeño error ahí en la interfaz Aparece Klaus por atrás, lo espera de Igar Nada que hacer Y ahora Delsic contra el mundo O qué es Nip contra el mundo, no lo sabremos Delsic ahí está, muy complicada ronda para Cruz Qué bueno lo de 9z, cómo sale Frost Y los agarra de costado A ver Delsic, qué puede hacer, la tiene que jugar Está obligado, nada que hacer, Pule, lo sienta Decora el piso Si no está roto, no lo arregles, dice la escuadra de 9z Y Frost, que empieza con una baja con Spectre ¿Qué pasó ahí? Kessnit plantado al fondo Intentaba intercambiar Uno por uno, Frost con la tormenta de cuchillas Asegura la baja de Kessnit Uno de los jugadores estrella, pero Pule Termina de coma control del sitio del T Labor de retake Para la escuadra defensora De El internacional Por ahora el representante latino Crew Esports Complicado en este primer lado Del primer mapa Recién empieza esto, cierto Pero por ahora 3 a 0 para 9z Y ronda económica para Crew A ver si pueden sacar algún arma A ver si pueden Lastimar un poco la economía Para esta Frost Que lo va a sentar a Klaus Van y como buitres le sacan el arma mía Venga Se la llevan nomás Masino descontada Pero ahora queda solo Que es ni nada que hacer 4 a 0 9z Crestados Pero Masino Va a sentar a Misu de excelente forma Comiendo un poco los espacios Con la manea Con el horqueo Masino en el suelo Unstor que consigue responder En el 4 en contra de 4 Y Pule Se queda viendo Cada uno de los ángulos Le van a llegar directamente Por la defensa Pero Unstor recibe Kessnit Recibe con la tercera Puede buscar la cuarta Pero Klaus Va a terminar cayendo Taigara Se lleva la vía del sentinela Y Naxxed con Operator Buscaba la baja Lo va a intentar encontrar Frost Que está completamente loco Va a terminar cayendo Con la doble Termina con Pule De excelente forma Por el sector de B A ver como defiende Está Klaus Metido en el sitio Y encuentro la primera Es Frost Quien cae rápidamente Nuevamente Pie derecho Para esta ronda De las manos de Cruz A ver que va a pasar A ver como replantea La ronda de Igar Encuentra la baja Sobre Delsic En garage Espera Con la mira clavada Unstor Que está fino también Está sólido Lo va a justiciar a Masino Y la ronda Queda 4 para 3 Klaus Descuenta De Igar 3 para 3 Porque no sabe Por donde van a entrar Pero la presencia De Kessny Es clave a continuación Vamos a ver Si no detenga Lo encuentra De buena manera La doble Puede buscar la triple Pero el trabajo Ya está hecho Es un 2 en contra de 1 Un Opule Que se queda 46 de bien En estos momentos Está más para allá Que para acá Tiene que encontrar la baja 4 balas Del cargador Y Klaus Que va a poner El punto final En la ronda 6 Empiezan a caminar Lentamente Hacia el sector Desesperan Access Con Operator Cuidado Lo van a mover a Densi Con utilidad Pero Naxxed Asegura la primera baja Pule Intercambio Se viene el trueno rodante Se viene la iniciación De parte de 9Z Frost Descuenta Naxxed No hay más Operator Para la escuadra de Cruz El spike está siendo colocado Y Frost Ya está un poquito adelantado Clavando miran Baza defensora A ver que va a pasar Definitiva De parte de Klaus Liberada Los perritos De Kessnit Frost Asegura la baja De Massino 2 para 4 Retail complicado 3 en largo de 6 Frost Frost Que está pasando Modo diablo Modo super saiyain Para este jugador Triple baja En la ronda Número 9 Kessnit Descontaba Va a jugar el Clash Sin miedo al éxito 1 contra 3 Nada que hacer Unsto Con el wall Va a bloquear Con su pared de hielo Con su muro de hielo Corto de A 9Z Todavía tiene tiempo Un minuto en el reloj Unsto ya canta Que está la pared de Sage En corto de A Y de todas formas 9Z Va a apostar por este sitio O eso pareciera por ahora Hay 3 En largo Con Spike Astra y Cypher Mirando atrás En este momento Cuidado Frost Dash para adelante ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Adentro del humo Le pega un headshot Mala onda Y 9Z En un abrir y cerrar de ojos Toma control del sitio De A Pula en 35 de vida Conecta con la Spike Y ahora Cruz Queda complicado 4 para 2 Y mirá el minimapa A guardar A guardar Cada cosa en su lugar Punto Para 9Z Los layoffs Entrada en cuarto lugar Está haciendo un excelente papel Cuidado que lo agarran a Klaus En retirada En rotación Era Pula Quien lo castigaba Sigue esperando en el sitio Delsi Descuenta 1 Y Pula tirando la suerte Le prende una velita A todos los santos A ver si me sale un headshot Atrás del humo Pero no lo va a conseguir Gusto ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Reacciones inhumanas Un brazo aviónico Aquí en este muchacho Es un robot Por favor ¿Qué está haciendo? Pero que Necesita para Es una justicia Va a meterse en el sitio Consigue la segunda Y la tercera Dice que no pule Con el AD Uno contra uno Masino contra Pula En el sitio Masino Pero que bien le sale Con esto Entrada por parte Necesita Súper agresivo Lo reciben Con los brazos abiertos Masino Y casi terminado Con la doble Dos en contra De 5 en una Vení cerrar de ojos Suso en el suelo Y con esto Una cantada Ronda Que terminará En un 8 a 4 No ser que Misu se vuelva Un completo ídolo Con 3 de vida Klaus Sentenciando el trabajo 8 Sino Va a intentar Buscar información Ahí 3 en C Cuidado Le manda Naxxed Para adelante No conecta con las balas Pero descuenta Klaus Descuenta Masino Por 2 Misu intercambiaba Pero la ventaja Es sólida Es firme Está clara Para la escuadra del KUM Para la escuadra del KUM Únicamente Usto y Frost Un 2 contra 4 Pero cuidado Naxxed Está Muy en coma ¿Qué pasó ahí? La pared verde ¿Qué es esto? Pared de veneno En este momento Y ojo porque Delsic descuenta Queda Augusto Contra 4 Descuenta el primero Augusto contra 3 Naxxed 10 de vida Ganable Difícil pero ganable Cambia el arma Y lentamente Conectaba el headshot Pero Delsic Le dice que no A través de la pared Compra para ambas escuadras Ronda de bonus Para Krum Mantiene un par de espectres Y van a atacar rapidito Por A Pareciera Masino Primera línea de ataque Misu Descuenta Pero Klaus intercambia Y Masino por 2 No Puro le dice que no Quedaba dañada Un 15 de vida El jugador argentino 3 para 3 Spike colocada En el sitio de A 2 en heaven Pule Por base defensora Hombre contra máquina Frost elimina el robot De parte de Klaus Un humo Y a ver que hace Tiene dash todavía Se puede mandar para adelante Y habilitar a su equipo Pule todavía en 15 de vida Nadie lo puede curar Tiene una flash Tiene para desplazar Esa Astra Pule lo termina de sentar Frost descuenta Y GESMIT Contra el mundo Pule Pule Miren ahí Los chicos de crew La ronda bonus Después de ganar el pistol Conservaban las espectres Pero cuidado Porque Masino Comienza el round Sentando a Frost Sabemos lo que viene Haciendo Frost Sabemos Que en este primer mapa Por lo menos Está haciendo el alma Del equipo Y Usto 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 Junto a su compañero Frost Ayayayayi Ayayayi Sarma la gestita En cualquier momento Espero que sí Huso Para el primero Se asoma para abajo Frost Descuenta El timing que le ayudaba Lo que no te cuento Va a detectar La duras La destrucción De ese cable Trambo Justamente Lo va a cruzar Con el cuerpo Y Bishu Sorprende con la vida De Klaus Va a obtener una gran cantidad de armamento Y con esto ahora sabe exactamente dónde están Pero que se meten problemas en el 2 en contra de 4 Masino Destruye igualmente lo que llega a ser el dardo Reconoce a Dark Pool Le termina con Masino 1 en contra de 4 Que termina saliendo mal porque Unsto Bien que están cerca Unsto ya llega para echarle la mano Se viene una posible entrada por parte de Klaus Duriendo cada uno de los ángulos de entrada por parte de la luz Y sin embargo Klaus conseguía golpear fuerte Y terminado con la vida de Kestit 4 en contra 5 En contra de 3 Tienen que comenzar el seteo y el plantado Y era nada más Frost buscando directamente Tirarles las cuchillas a la cara por fortuna Lograban resguardarse activo para evitar una masacre Con esto Spike está plantada Situación de Ritek 5 en contra de 3 Complicado para Kroo Y por supuesto vendrá toda la colocación De las estrellas Pero no rodante que se coloca de buena manera Masino que termina con Frost Klaus que hace su trabajo 3 en contra de 3 Y acaban de normalizar las cosas Masino que se queda pero de cara Logra una doble Logra la triple De cara Esa utilidad de parte del bridge Y termina comprometiéndose Al planting No la premeditó Ahí pero finalmente levantan Esa Spike La terminan de conectar 5 para 4 9Z con ventaja numérica Pero el Spike ha sido colocado Y sabemos Los que jugamos Valorant Lo complicado que puede ser Retomar B de Heaven Cuando te plantan Y se tiran para atrás Se van para ventana Labor complicada A pesar De la ventaja numérica A Gusto Jugando a Legolas Con las flechas Naxt Descuenta Klaus hace lo propio Naxt por 2 Se da vuelta a la tortilla Intenta desactivar Pero la utilidad De la quilla Y Gusto Lindo flick en la cara No termina de conectar Y quedaba Misu Solo contra el mundo Klaus por 3 Un relobo Ese silencio incómodo Ese momento donde entras Y no hay nadie Que te puede temblar Pero Misu Lo ajusticia Naxt Tenía el tiro tomado Con los spades Con la patineta Abajo de los pies Le pone una en la cara Masino lo va a levantar La furia del cazador Para cubrirlo Linda Era Unzo Perdón Quien tiraba la definitiva Y encuentra la baja De Naxt No lo dejaban revivir Sabían exactamente Donde había muerto Y aprovechan para liberar Esa definitiva Klaus Que va a salir por garage Espera pura Y lo ajusticia Deigar haciendo lo propio Esto puede ser el punto de partida Para la escuadra de 9Z 5 contra 2 Gessnick y Delsic Cuidado Gessnick descuenta Delsic hace lo propio 2 contra 3 Se ecualiza un poco la ronda El spike todavía no ha sido colocado Finalmente llega Delsic Ingresa el código Y se da vuelta la ronda Trabajo de retake Para la violeta Va a dar cara a Delsic Y en garage Misu Segundo a Gessnick Te siento lo mismo Quebo Tenés toda la razón Cuidado que queda Kessnick Este la rompe Este fue rank 1 De todo el mundo A ver que va a pasar Vamos a buscar Primero para Kessnick Pero Misu Siempre Misu Impresionante El desempeño que consiguen dar Termina Creo que Misu clave Tú lo dices Misu muy clave Para la ronda Terminas con un access Lo dejas tirado Tentan revivirlo Hacen el gasto De definición Buscando la entrada Cuidado con Proz agresivo Coloperitor Termina con access Grante Totis Se tiraban para atrás Para adelante No se querían comprometer Al ángulo de ventana En garage me parece Porque ya habían pasado por C Pero cuidado Que llega el trueno rodante De Pule Y se viene la corrida De parte de 9Z Klaus lurkeando Nakari descuenta por atrás Frost Que queda en una posición complicada Tiene gente adelante Tiene gente atrás No sabe exactamente Dónde mirar Que es Ni trae el sitio Y pierde el vuelo Contra Digara Dos contra dos Delsic contra el mundo Clature kick Le dice la Delsic Consigue el primero Y para el segundo Uno contra uno Prost contra Delsic Frost con la presa Y la tercera baja El hat-trick Y el primer mapa Para 9Z Pistol del segundo mapa Arranca Split Con 9Z A la delantera Cuidado porque Crew en defensa A ver que es lo que van a hacer La Astra defensora Y la Sage también En manos de Massino Un stop Primera ni ataque Que lindo headshot Que conectan a Xet De llegar a la justicia Uno por uno Masino que está chequeando El Whatsapp ¿Qué pasó ahí? Masino Está chequeando el Insta El TikTok Está mirando videos Del Papurri A ver que va a pasar ahora Porque queda la Astra Contra el mundo Que ni te espera Pequeño infarto Para Deigara Triple Para que En Split Tomamos medio Ok Pero para donde vamos Para A o para B Para Sogas Para cielo Naxxet Especial Predatorio Naxxet La gargola de Sogas Nadie pasará Dice Naxxet Deigara lo terminaba De ajusticiar Pero Queda solo Contra 4 A ver que puede hacer Está corralado Primer duelo Contra la Masino Masino lo agarra Jugar en ataque En Split Pero por ahora Todas las rondas Atacado a este sector Aparece el Kesnid Desde Sogas Descuenta doble Círculo terminado De intercambiar Recordamos ronda Económica Para los chicos De 9Z Levanta una Spectre O conserva esa Spectre Frost Nomás Se va a meter en Sogas Tiene la banda Ahí abajo en sus pies La está empollando A ver Y sale un pequeño pollito De esa banda Y Misu Que se entrega Para el lado de Sogas Espera Naxet Descuenta uno A Misu intercambia Se acaba el tiempo Y Delsic Con la última baja Le da el fake del fake No quedarse ahí Clavando mira Pero no Van a pegar toda la vuelta Y Naxet Lo agarraba en rotación A Frost Le pega un headshot Con Operator Overkill De parte De esa Jet Y ojo con Kesnid Tiene definitiva Tiene todo Y un cruzado Un semi cruzado De parte de Maxet y Kesnid Que llegó el primero De ganar a la justicia Sorpresa sorpresa Aparecía Maxet Desde Sogas Pero Hasta ahora en este split Completamente ganable Pero Naxet Espera al fondo Con el sniper Saca su tormenta De cuchillas Uno contra dos Pule contra el mundo Ya gana un clutch A ver si puede repetir En el aire Lo que pone Lo que pega Lo que hace Naxet Ojo que espera Naxet Y consigue La primera baja Con el Operator Pule Por curioso Ronda de semi compra De todas formas Para 9Z Que se le empieza a escapar Bastante el marcador Sería la ronda Número 6 Si la consigue La escuadra de crew Naxet sigue al fondo Con el Operator Un par de hombros Un par de muñecas Y ajusta La nida Sobre Usto Lo termina de sentar Se manda a Frost Para adelante Tercera para Naxet Impecable Con el Operator De llegar a contra El mundado Tiene que retroceder Kessnid Que ya tenía los brazos abiertos Buscando eliminar a uno Mi supermía con Axet Y Frost buscando la baja Pero no si lo encuentra Porque Masino Comienza a gocetear con el AD Pero tiene que retroceder 5 En contra de 4 Y en la ronda definitiva Salto de Ural Sabe exactamente Donde está Usto en el suelo Kessnid Que lo baja Kessnid Que comienza a comer espaldas Podría ser peligroso Desde pantallas Con el que comienza A ganar poco de tiempo Le tienen que reinstalar El programa Y va a comenzar Poco a poquito De Higara Intentar curar El robot de Higara Que termina con Kessnid Es el 3 En contra de 2 Masino Que me va a traer De la banca Klaus Mantenido el 3 En contra de 2 La banca perfecta Kessnid Termina con Usto Misu en contra de 3 Situación masca adversa Tiene que manejar Con banda El 125 de vida Buen capshot Termina con Masino 2 En contra de 1 El seteo directo De las nebulosas Klaus Que no detecta La presencia de Misu Viene el intento De Higara Tenemos que lo hacer Mantenido el 3 Termina con 1 Puede buscar la baja De Kessnid Lo tiene a la derecha No lo detecta Sabe que tiene ahí Tiene que mantenerse con calma Tiene otra vez el defiud Y hoy nada más Cantar por Kessnid Trono rodante De parte de ese bridge Espera Masino Intentando tirar un poco al aire A ver si lo beneficia Un poco ahí Del RNG La suerte Sigue tirando Y encuentra Claro que si Kessnid espera Elevado a la altura Segundo para Kessnid Masino y Kessnid Dos contra el mundo Dentro del split Cuidado con Frost Voy a encontrar de lleno Y le termina Detectando de buena manera La baja Que grandes noticias Terminar con lo Pero Héctor Dice esta cosa Yo no la quiero Devuélveme mi Phantom Con esto la baja perfecta Por parte de Pule Cuatro en contra de dos Viene la rotación Y Frost los quiere recibir Con los brazos abiertos Y quiere subir un poco Detecta la vida de Kessnid Pero apareciendo Corriendo y disparando Terminando con su vida Termina recuperándose Gracias a Masino Que va a traer de la banca Delzik Y pondrá el tres En contra de tres Pero Pule Termina con Delzik Es el dos En contra de uno Porque Masino Igualmente disparaba Cinenta y seis Y ciento veinticinco En contra de setenta y seis Termina el trabajo Visu Defensa Se le hicieron un par De rewards Inclusive Para que sea un poco Más parejo Pero sigue siendo Mapa defensivo Cuidado Naxxed lo Escolta Lo releva A Kessnid Que lo salían a comer Ocho de vida para él Y el tumbadivas En sus manos Lo va a liberar Termina de conectar Porque Delzik Lo madrugaba Y conseguía la baja Antes Y Kessnid Con el sal Que los que proponen Con Stinger en mano Los que están esperando Desde abajo Flush que lo detecta Pero Kessnid Termina con su vida Con esto Terminan detectando Igualmente El posicionamiento Naxxed Que termina con Digara cuatro En contra de tres Con el que retrocede Los puede encontrar En la plena rotación Y Masino Comienza a avanzar Cercano a defensores Lo va a detectar De buena manera Termina con uso Se lleva la doble Pullen en el suelo Y Misu Otra vez en situación De Kessnid Cuatro en contra de uno Facilito Cualquiera lo hace Definitivamente Más Misu Que puede conseguirlo Pero bueno Obviamente El trafico por parte Para 9Z Que necesita Corsosamente Conseguir este punto Veremos si lo hacen Veremos si lo consiguen Porque si no Desde ahorita te digo Que hay que prepararnos Para Marruecos Comienza la colocación Perfecta Mira directa De lo que llegará a ser El frag Vamos a ver Si lo aprovecha De buena forma Porque poco a poco Comienza a ganar Un poco de tiempo Kessnid Termina con dos Klaus Que hace su trabajo Misu Y completamente Solo de nueva cuenta En contra del mundo Le tiran las cargasas De pintura Tercic Avanzando por cuerdas Termina Pero bueno Puede llegar a pasar 9Z Cuidado Va a forzar Va a forzar la ronda Y full avanza Delsic espera Y lo sienta Rapidito Lo de Delsic 20 de vida Pero Parecía un poco La rotación La improvisación Que hacía 9Z Avanzando un poco Cuidado Kessnid Lo terminan sentando Pero se lleva uno con él Unsto Caía En el sitio de B Y ahora Que es lo que va a pasar Queda únicamente Frost junto a Misu Misu En 8 de vida La cuadra de 9Z Jugando ofensivo Delsic Con esto Cruz Ya con una dominación Muy clara Necesitaba Obviamente 9Z Se quería soñar Con el tiempo extra Se quería soñar Con algo más Cuidado Justamente ahí Presencia de pool Igualmente Cercano a su compañero Unsto Que va a intentar Justiciar con la George Tiene que salir Corrieto Y cuidado Con la respuesta Brinca de lleno Pero lo sientan Klaus Con la doble 3 En contra de 5 Podría llegar a ser El final de la partida Tienen que reposicionarse Se van a encontrar En defensores Y a partir de ahí Van a planear algo Con esto Misu En la cámara Simplemente visualizando Lo que podría llegar a pasar Se va a quedar viendo El avance De cada uno De los compañeros Y Kessnid Que intuye Si supiera Como si tuviera El game Desde la vida Sabiendo donde están Van a intentar avanzar De lleno Para evitar igualmente El cable trampa Misión en el suelo 2 En contra de 5 Kessnid está avanzando Frost corriendo Por las camareillas Lo van a encontrar De lleno Lo sientan Se irá el 1 En contra de 4 Frost aprovechando 1 En contra de 4 Con un espectre Muy complicada La situación Lo van a estar esperando En garaje Orbe de barrera Igualmente para detener Las intenciones Igualmente para permitirles El plantado Pero tienen que retroceder Pero quizás carcasas De pintura Iban teledirigidas El plantado Un intento de evitar El tío Si justamente Lo hace de excelente forma Frost aprovechando Igualmente desgastando El vital En contra de 5 Parecido Bien puesto La violeta Frost que termina Con Kessnid 3 en contra de 5 Terminarán con el portador Del spike Que Terzik En el suelo De buena forma Y Klaus Que se queda completamente Solo en contra de 5 Podría ser el impecable Y lo consiguen Pero también Crew Necesita ya a esta altura Meter un round Y más si no Abre la ronda A punta pie Iniciar con la baja Sobre Misu Deja 5 para 4 El round Tirado Crew Por el lado de B Por el lado de largo Con la spike Anclada a la Sage Chequeando en baños Lista para justiciar A cualquier curioso Que quiera meter las manos Uy Pule Descuenta más sino 4 para 4 Paridad numérica 1 minuto 0.5 El reloj todavía Y Crew Que no se compromete Pispea Avanza Picantea La escuadra de 9 Z con Frost Saliendo por Juca Y conectando con Kessnid Apagando A una de las potencias Mi compañero Espera en container Flash Y me asomo Responde con Flash También la gente de Crew Klaus Que está mirando varios ángulos A la vez Parece desorganizado El ataque de Crew Pero encuentra Klaus Encuentra Klaus ¿Por dónde? Por 2 Sienta de Igar En container Toma el control del sitio 2 para 3 Ay Frost Le dice que no Y pule Pero termina la justiciar Queda Anax La respuesta Al aire Ay Frost Casi ahí ¿Qué pasó? Ay Frost asuma Ay Z consigue dar la respuesta Porque Frost Frost con Operator De un miedo Que ni te cuento Pero Kessnid Termina con la vida de Unson 5 en contra de 4 Tiene la rotación concreta Pero Miso puede recibir Una respuesta Nada agradable Disparaba detrás del 1 1 menos Ah Kessnid También a Kossnid Oprende los juegos artificiales Pero Kessnid Tiene la masacre Frost Terminando con Kessnid A tiempo Klaus Que está más para allá Que para acá Y Operator Frost Está en una situación Muy complicada Justamente farmeando niños Obteniendo un poco de oro Vamos a ver a Pule Intentando desde las alturas Vamos a ver si consigue algo más No será el caso Y Delsic Piensa cubrir cerca de mercado Klaus Que se mantiene Dentro de lámparas Y la SPAC ya plantada El trabajo ya fue realizado Si viene un retek Difícil Saben que hay gente en lámparas Si viene el doble pick Lo agarra de una forma Pero Pule responde Con el refrag Dos en contra de uno Y ahí viene Delsic La cochina La ya conocida Los lineups Que pueden funcionar demasiado Pero solamente tiene uno Dice Javier Llega demasiado tarde Cuidado Frost Caliente Enojado Se asoma por largo Y le pincha el pecho A Delsic Termina sentando Y dejando la ronda A favor De la escuadra De 9Z Que hace Kru Ahora Va a salir por A Primero para él Va por el segundo Masino le dice que no Buen refrag Buen intercambio 3 para 3 Control del sitio de A Y va a liberar Su definitiva Masino Arriba la toxicidad Dice el jugador de Viper No me sé el código Plantar a vos Le dice Le pasa al Spike No más Empieza a avanzar Buscando el rodeo Pero vienen todos por atrás Rotación defensiva De parte de 9Z Cuando pescar Frost Fuera del veneno Se empiezan a meter lentamente Es peligroso Ronda complicada Para la defensa de 9Z En paridad numérica 3 para 3 La pared también Un hueco Donde tienen que meterse Primero para el access Después de gana 1 por 1 De gana Fliquinsano Un imán en la cabeza Un Funko Pop Era masino En esta ronda 2 para 1 Descuenta Frost Y 9 El plantado Que no se va a realizar Por ahí Porque vienen sumamente agresivos Un Funko termina con un acino Se viene el asalto Directamente desde los aires Kessy está apareciendo 5 en contra de 4 Kessy termina con la jipi Con esto el avance concreto Están en laboratorios Y el plantado Ya realizado Sigue poner en una de las esquinas Y con esto se viene Un intento de Rite Que extraño Porque comienzan a llegar Por la espalda Pros con Operator Por la espalda Muy agresivo Vamos a ver Cómo lo hace Porque siguen en laboratorios Dirigiéndose a Elbo Intuyen que hay gente Por larga Pero no se quieren asomar En access ya Con el orbe de barrera Ha hecho su trabajo Delsic esperando el jardín En el ángulo Más cochino posible Evitando igualmente Cualquier sorpresa De Higar a 10 de vida Y Misu Tenta avanzar de buena forma 5 en contra de 4 Pules en su trabajo Kessy te aparece Termina con la vía Del portador Del Operator Se acabó 1 a 7 Del marcador Tansi con la triple 7 a 1 El marcador A ver si despierta La escuadra del Kun A ver si activa nuevamente A ver si se prende Kessnit Que lo están apagando En este partido Lo están controlando Bastante bien Pero se está rompiendo todo Y Misu Ahora sí con la granada Una cucharada De su propia medicina Naxx Descontaba 1 por 1 Por ahora En la ronda Número 9 4 para 4 Y Cruz que tiene tiempo Para desarrollar el round Tiene tiempo Para trabajar la ronda Miren en el minimapa Están plantados Como si fuese el comienzo Como si fuese una default Recién ahora Van a levantar Spike Y ahora sí toca decidir Pero Naxx Alcón Fuera Descuenta Pule Por curioso En el carril central Del sitio de A La Spike Ha sido recogida Y pareciera que se van a orientar Para Juka Para B Espera Reis Todavía en el sitio de A Misu Y descuenta del SIC Se asomaba A A Unsto Se impacienta Se manda a Klaus Directamente por Juka Espera en container De Igar A ver que puede hacer Su equipo depende de él Y Klaus le dice que no Hay que buscar de lleno Por A Pero el Spike Está en mercado No sé Así que no hay una decisión clara Todavía no se define Pero fíjate que Kessnit viene muriendo Primero en varias rondas Seguidas Está quizás impacientado Buscando ser el entry De su equipo Y no está encontrando En esos contactos Cuidado porque por A Masino y su compañero Descontaban Tienen que pegar la rotación 9Z En desventaja numérica Uno a favor De la escuadra de crew El Spike sigue tirado Tienen control del sitio Pero fíjate que el Spike Llega con delay En esta ocasión La va a levantar la Sage A ver que hace 9Z Parece que están parados Como para guardar No van a jugar la ronda No tienen economía Y la próxima es la última Así que directamente Van a guardar Y fíjate que Kessnit Que ya empieza a rotar Los empieza a buscar Por atrás quizás Está cochino ahí Esperando que alguien Se la asome Pero esto va a ser Un puntito más para crew 9Z No la quiere jugar Eso sí Si no la van a jugar Tienen que sí o sí Conservar esas armas Porque si las pierden No van a tener dinero Para la próxima Necesita 9Z aguantar Esta compra Y Frost al fondo No conecta con el primer tiro Le hacían el shoulder pick Clava la ADS Klaus Intenta descuentar Frost shoulder pick para él Un uso descuenta Klaus descuenta también Uno por uno Deigara Termina de intercambiar Conserva dos armas Poder a la escuadra de 9Z Explota la spide En cualquier momento Se acaba la ronda Y naxel 200K Se acaba el operator Deigara hace lo propio A ver un tiro más Un tiro más Ay ¿Qué pasó ahí? Pierde toda la Siguiendo desde abajo Frost está esperando Debajo de la ventana En este ángulo Es un poquito rancio Vamos a ver si lo consigue Uy está la iniciación De parte de Kessnick Con el tumbadivas Un solo intercambio Pero Delsic Lo a justicia Dos por uno A favor de Cruz En el ataque Sobre el sector de B Todavía no colocan al spike Pero ya toman control del sitio Liodo en las espaldas Que ya está la Viper Ya está Pule Rodeando rapidito Spike colocada Tres contra cuatro Último round En la primera mitad Van a usar todo lo que tengan Por supuesto Pared sobre codo La Sina surfeando Su definitiva Elevado en el container Y Pule que viene por atrás ¡Oh! Cuerpo a cuerpo Quema ropa Rompe el pecho a Misu Daigara descuenta ¿Y cómo queda ahora? Daigara Uno contra tres Tiene que jugar Es la última Claro que sí Necesito a la utilidad A ver qué hace Uno en hooka Uno en codo Uno en largo En cada ronda Para el jugador Daigara Naxx Se asoma Y no Este muchacho vuelve a tomar Lo van a comer Y lo van a asegurar Nueve Z Sale jugando por baños Masino se tira para atrás Se mete en el sector de lámparas Spike Va para B La Spike va para B Se van a cruzar ahí en hooka Que es ni te asegura la baja Claro que sí Tiene Spike La Astra la tiene que levantar A ver observar Moveme la cámara Moveme la cámara Donde está el Spike Donde está la acción en este momento Ahí va Gracias Daigara Primera línea de ataque Se va a cruzar de frente Hooka Sale con la granada No lo tiró Uno Te la creo Sale la escada Y lo hace justicia Finalmente Uno por uno En hooka Klaus sigue en pie Descuenta Uno contra uno 30 segundos 20 de vida Sale Klaus Un stop Se pone cerca De a poquito De llevarse la primera serie De este torneo Naxx Descuenta En la ronda número 15 Abre el marcador sobre Frost Uno de los pilares más importantes Que tiene la violeta Jugador que desde el mapa Uno está rompiendo todo Cliqueando cabezas Como si fuese fácil Quebo Van a tomar baños Los chicos de 9Z Buscando esa orbe Romper esa pared Agarrar un poquito de hielo Para el Fernet Y la Spike En base Tirado Tirado muy muy atrás A ver como resuelvan Un minuto 10 En el reloj todavía A ver si van para B Pero ya está tomado Un poco a hooka Cuidado ¿Qué pasó? Klaus se adelantaba Y creo que Kessnip Intuía de sobra Termina la baja Y con esto es un 3 En contra de 5 Tienen compras Y me acuerdo La compra que mantuvieron Obviamente La ronda pasada Así que No se tienen que preocupar Tanto por la economía De Igar Termina cayendo Marcino Que va a buscar la doble Y la consigue En contra de su dual Pule en el suelo Y justo que puede terminar Apareciendo Simpleta Para la Violeta Compra completa Para Crew Esports Y Mizu Que se mete a surfear El veneno ¿Qué hace? ¿Qué pone? Con los patines Con el skate Lo sienta Masino Que venía a hacer un triple En ese mismo lugar En esa misma posición Esa vez Mizu La justicia Y la ronda continúa A favor de la Violeta Con un jugador arriba Mizu con la segunda Haciendo el trabajo De entry espectacular El entry que todos queremos Son otros ranques Cuidado Pros de cuenta A Kessnit Lo sienta en heaven 5 contra 2 Con P Hacer el fake del fake Pero me parece Que van a salir directamente Por A Frost eleva Tómalo la caja Buen veneno De la Viper Lo anula completamente Bien jugado De parte de la defensa De Crew Frost no juega esta ronda Masino esperan la para Kessnit Kessnit Excelente lo que hacía Y Crew respira Un ratito Va a comprometer Este recurso Por el sector De largo de B A ver si puede hacer De entry Y que lo hizo tan bien En heaven Sobre todo Abriendo el marcador Para su equipo Espera que Esnit En el sitio Que intenta mover Con utilidad Le cae una race Volando Mizu ¿Qué hace? Vestite por favor Doble baja Con el espectre Descuenta a Frost También desde el aire Era de Igar Quien aseguraba la baja Pero Frost confundía Desde el aire 2 contra 3 Trabajo de retake Para Crew Complicado Levantan un par de armas Los chicos de 9 Z Va a dar a cara a Frost Va a dar a cara a Frost Y los agarra de coté De costado Saca la tormenta De cuchillas Lo peina Masino Y Misu Asegura la baja Punto número 11 Para la violencia Para poder terminar El trabajo Se eleva por los aires Y cuidado Misu Misu Lo agarraron Cual pato En temporada Ya hay para comer familia Masino Encuentra de frente Puede terminar con Frost Y es el caso La lanzadora de cuchillas En el suelo Masino con la triple Puede buscar la cuadra Pero Dígara Evita poner el Haile Desde la espalda Termina con el enemigo Portador del Spike Asesinado Otro en contra de uno Unso en contra del mundo Muy complicada situación Tiene que hacer un milagro Buscar bajas Y a partir de ahí Proponer la ronda 20 Termina descargando El cargador Y por supuesto House Que intentaba agarrar el orbe Y lo despertaban Lo apillaban Por acá no Le dicen Unos tiritos Y se tiene que esconder Misu Desde Juca Consigue la primera Delsic Con el intercambio doble Sigue en pie Saca la Classic Tiene tiempo de recargar Cinco balas No lo va a hacer Va a dar cara Se siente dulce Está picante Masino Descuenta Deigara Chica la distancia 1 para 4 Complicada ronda La escuadra de 9 Z Un puntito de la definitiva Quizás es esa Quizás es intentar Hacer algo Descontar A ver No Nada que hacer Esta ronda Número Super sólido La defensa de Masino En este sector Pero a Misu No le tiene miedo Se ha mandado para adelante Con doble Satch Y Masino Con el instinto arácnido Sustiendo a través del venero Consigue la baja Apacigua el embate De parte de la escuadra De 9 Z 3 metidos en lámpara Le dan cara Masino sale vivo 21 de vida Pero en pie Se refugia un poco Frost En 1 de vida Arriba de la caja Humos por doquier Confusionan En el sitio de A El perrito Y lo va a utilizar Se va a dar cara Masino Oh Lo que pega No le pueden pasar A Masino Es imposible Ganar del sitio Ese muchacho Cuadra para Masino Exterminio Vengan de A Masino MVP Masino Por 5 A Masino A Masino Al final Estamos en matchpoint 12 a 11 Del marcador 9 Z Podría perder Este enfrentamiento Y no te niego Que sería Madrugar Ahora si empiezan Las rotaciones De parte de crew Pero están un poco lejos Frost se va a mandar para adelante Tormenta de cuchillos en mano En edad Dispara Klaus Preshooting No conecta contra nadie Saca la frente Si Linda baja Sobre gusto Lo pilla Respeta Le pide Opa Cuidado Deigara Lo intercambia finalmente 3 contra 4 Pero La escoda de 9 Z Bastante baja en vida Frost en 23 Mis un 10 Deigara en 72 Baja de Kessnick Y revive en Akset Cuidado con Pule Lo descuenta Kessnick Está ahí colocado Trabajo de retake Así no Si nos queda uno Deigara a la justicia 1 por 2 Encuentra la baja Klaus Y termina el partido